Los Ángeles Los Ángeles Sonideros Ay mamachita Vamos a chingarnos una bachadita Rompevenas Escúchela, báílala y gósela Júber Ríos Todos mis carnales Los indestructibles del sabor Allá en Baltimore Merela Escúchela, báílala y gósela Los Ángeles Esa guitarrita Que llore Videos TV Muecito más del sabroso Jai Videos Sonideros TV Hermosa Crisanta Sonido Astro Rey Este tema para toda la gente romántica Para todos aquellos bachaderos Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar De Salaxala somos, de Salaxala seremos Malditos sureños 13 Siempre lidaremos Pero es que El famoso solitario Me enamorado Es de Charlie Snoopy Roger Coco Choggy Me enamorado Yepa, yepa Moré Llegaron todos los sureños 13 Perdona si te causo dolor Perdona si te Ándale chiquitita Como decirle que te Baila y goza Como decirle que El chelo está un granano Con dos rosas en la mano En cada una decía Mamacita Fabiola Le he dicho Y en la otra decía Te amo Para mi niña Con esto Con ella y contigo Hoy de parte de Publizades De mi chamaco Publizades es tuya Mamama Madison Yo te ayudo a olvidar Allá para mi ingeniera de iluminación No te aferré Para sonido pirata Aún imposible Que bonito suena Que te haga Ándale Filmaciones Kimberly La cámara que filma Perro Que bonito suena Nuevamente el famoso Que llore Esa guitarrita La organización Indestructibles del sabor Ándale Allá por mi carnal Jove Ríos Allá en Baltimore Merela Bien sabes que no fue mi culpa Les va a doler Pero les va a cuestionar Sin decir nena Somos reconocidos los chumbiles Aquí en cualquier lugar La bata del tallahualco Ese cholito burro joker Ese colorado crucito Ese chivo choki Laquito rider Mamama Madison Mándale Y sin más nada ¡Qué suerte! El cielo que un canano Con un cinco roce la mano Y en cada pétalo decía Jesús te amo Desde un niño carismática De quince ala exhala Sureño es trece Mamama Madison ¡Qué bonito suena! Corre que corre Vuela que vuela Sureño te estresce Aunque les duela Ese solitario Charlie Stupi Roger Coco Choki Ese estúa Y yo niño yugi Barrio Centro Mamama Madison Que me enseñó Y así suena A olvidar ¡Ándale! Los Ángeles Sonideros Una bachatita Al estilo y el sabor de sonido Mamama Madison ¡Ándale! ¡Viva la raza! Pero que viva Porque esa raza loca Representamos Sureños trece Trece Siempre ríos Siempre ríos Perdona Agua dulce Agua dulce Agua salada Sureños trece Siempre anunciando su llegada El famoso Albi Lumpi Lumpi solitario Lumpi solitario Dueño de Chicago Dureñito Stuart Si me apre Ese Charlie Coco Yoco Joker Jokers Sala Jokers Jokers No Fumo moto Porque me gusta Vengo al baile Porque nadie me asusta Soy honesto Maldito calamar Todo sur trece Mamama Madison Nacimos para amar Nacimos para adivar Sureños trece Aquí en cualquier lugar El famoso Albi Solitario Snoopy Duende Raster S Chicago Coco Yoco Zureñito Chabelo Joky Charlie Ya no te hagas Todos los sureños trece Toda la patocha Mamama Madison Esa guitarrita que suene Nuevamente el famoso Joky Al grito de guerra Todos los sureños trece Para la organización Ese calamar De pozo Pikachu Sabor Chacalito Cali Sombra Tú bien sabes Que no fue mi culpa Tú te fuiste Sureños trece Y a pesar Que bonito Se baila Ya no seguías Ya llegó la gente En la colonia Sebastián Pero Es el ladito Mamama Madison Una rosa marchesa Que si no se rumba El amor de Erika Me la llevo hasta la tumba Ese calamar De sur trece Andale chiquitita Te brindé La mejor De las fuertes Allá partos Aquellos enamorados Y uno que otro decepcionado Y hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Mamama Madison Y no es rima Y no es rima Ni mucho menos Un verso Somos los oreños trece Raza loca Los chupachigones del universo El famoso Alvin Ese Snoopy Charlie Toda la mandocha Mamama Madison Todos los oreños trece Oso alias teca Ese palando cholito miquero Ese calivago Sancho Papiro Raider Ese morris Con mucho cariño Para Francis Y Marielita Díaz Hasta Ya llegó la gente En el video Solideros TV Que bonito es